¿Cómo están los peques? Muy bien, muchas gracias. Están geniales. Carmen, loca porque llegue Navidad. Imagínate. Es muy malo, no para, es muy rastro. Agotador. Pero un tío simpático. Deja dormir por la noche. No, no, no. Eso todavía no. ¿Cómo se presentan estas Navidades? Bien, muy bien. A mí me encantan las Navidades. Sí, familia, familia. Y disfrutarla. Portal de Belén, El Árbol, Polvorones, Turrón, Pandereta, lo clásico. Tu hermano Kiko Rivera, el momento que está viviendo con su hermana Isa Pantoja, parece que llega a la paz, también es una alegría. Siempre que las cosas estén... Que la gente se quiera y se lleve bien, siempre es una alegría, ¿no? Sí, y yo, pues imagínate, que Kiko esté bien, pues me voy a alegrar siempre muchísimo, claro. Que al rastreo hay que venir, no te preocupes, maestro. Que hay que venir, porque la labor que hace Nuevo Futuro es impresionante. Yo he estado en las casas de acogida y la verdad que cuando ves lo que hacen, suena el rastrillo y suena... no se sabe lo que hay detrás, ¿no? Pero yo le animo a todos a venir. Esto va a estar aquí en Madrid, hasta en la Casa de Campo, hasta el domingo que viene. Y con un poquito que se colabore, no sabe cuánto bien hace. Gracias. Gracias. Gracias.